Buenas tardes, mi nombre es Mary y las noticias del día son el Acuerdo Nuclear de los Estados Unidos con Irán. El 8 de mayo de 2018, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, abandona el Pacto Nuclear, Pacto suscrito por el exmandatario Barack Obama, el cual fue firmado en el año 2015. ¿En qué consistía el Acuerdo Nuclear? Los Estados Unidos se abstenían de imponer sanciones a Irán. Irán reducía las actividades nucleares, así no tendría acceso a la bomba atómica. Las condiciones de Washington, no al programa nuclear, no al desarrollo de misiles, y no al involucramiento en Siria y Yan. Los Estados Unidos exige a estos países no comprar a Irán. Italia, India, Grecia, Japón, Turquía y Corea del Sur. Gracias, Vallejo Center. Ahora puedo hablar español con confianza.